¿Transar en TV se morfa mucho en la tele o es puro cuento? ¿Qué manera de ganar en la tele? En la calle la mano es más difícil y yo me mudé de barrio porque ya reboté con todas pero enciendo la pantalla y resulta que son todos ganadores A propósito, el sábado en TVR hablaron de esto y recordaron el famoso día en que... Joaquín se masticó a Graciela Después que Alfano se fue al Nacional B, pero ese es otro tema Ahora vamos a un informe, un segmento destacado de la semana Sí señor Que tiene que ver con un amigo del señor Y parece que Graciela Alfano lo tuvo como amante Vamos a dejar que lo resuelva ella Bien, muéstrale Lorenzo Lama, Brandoni, Rodrigo, el cómico este en el camarín de Vitulio Que vos decís, Pergolini se dijo en una época Que había estado con Graciela también Joaquín Galán En Canal 7 También se dijo Grace, una grande Se dice también que en una grabación de la Biblia del Calefón Acá me están soplando, me había olvidado de esto También hubo una grabación donde estaban Graciela Maradona Joaquín Sabina Y Charlie Y que uno, no, todo no Bueno, qué sé yo, no sé Uno fue el beneficiado Graciela, también es un gusto tenerte aquí Muchas gracias Me gustaría que me cuentes si tenés algún proyecto Sí, tengo algún proyecto, tengo varios proyectos No, no, algún proyecto con nosotros, dijo Podría, 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 me han seducido todos Puedo decir que, por ejemplo, la fantasía hay que concretarla con un libreto en la mano Pero claro, por lo menos, mínimo, como mínimo O sea que... Y cuero negro y un látigo Caramba, que al gallego le gustaba que le peguen Ha llegado al país indicado Maradona Joaquín Sabina Y Charlie Y uno, no, todo no, Andrea Bueno, qué sé yo, no sé Uno fue el beneficiado Luego está la soledad del cogedor de fondo Que no dice nada todo el tiempo ¿De qué? Es el que se va con ella No, es verdad Es verdad Lo que noto, Joaquín, que vos estás trabajando en el programa No creerás que vengo yo aquí para vender un disco Vos no te querés ir solo, digamos Ahora, sobre nuestro cadáver ¿Es Sabina un seductor nato? ¿O acaso Grace es demasiado accesible? Pero yendo más acá en el tiempo Nos podemos encontrar con una lalala como canosa Que cada día está más sacadita ¿No me creés? Preguntale a Luciano Pereira a ver si ya pudieron enfriarlo ¿Quién nos dijo? Bueno, es una canción La historia trata Este, de que ¿Te acordás de la letra? Después de tanto tiempo Nos volvimos a ver Hacemos un videoclip, dale Me quedé sin aire Se erizó tu piel Y nos fuimos entre Pasada Otra vez Que nos dijo amor Que lo nuestro se murió Que nos empujó Al abismo del adiós Si mi cuerpo no te olvida Y al mirarte quedo enfermo de pasión Tiro con el celular incorporado Estás a vibrar No, no sabés cómo canta Cómo es que te cante acá Nene, tenés una vibración Vos estás Vos me haces vibrar Sabés que no, pero sabés que estás como Estás como a punto caramelo Sí, esto se está complicando No, 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 pero no Quiero decir esto Luciano, estás Viste que no Yo también me reconozco Un momento de mi vida muy especial Cortá el programa No, no, no Porque todavía no Vamos a ver un ratito ¿Cómo me gustó lo de recién? ¿Cuándo lo repiten? Ok La cosa es que en la tele Están a full Y si no Miralo al bambino Che Prefiero al bambino piropiador Y no al ídolo de los purretes Allí los muchachos me están pidiendo En el piso En Múnich Si podés dar una vueltita Porque realmente Se te ven unos ojos hermosos Yo te voy a tener el retorno Y Marcelo El bambino Lieberman Se van a deleitar La pregunta ahora Que te hago yo a ti ¿Cuándo me llevan a Argentina? ¿Cuándo? ¿Qué? No sabes con quién se me dio Si no hay vuelo Te llevamos en un globo Inés Quedate tranquilo Puede parecer sencillo Pero no lo es Ganarse un macho O una hembra En la tele cuesta Y sobre todo Si la dama en cuestiones Cara Pero la mejor No te vendas Nunca Pouso ¿Te ofrecieron En algún momento Dinero? En Muta del Este ¿Cuánto? 20 lucas verdes ¿Dónde está? ¿Quién es? Dame el número Las técnicas del levante Varían Y hay que ayornarse A los nuevos tiempos Che, es re fácil esto Si Sabina se ganó Alfano Yo no tendría que tener Problemas con las dos hijas Del almacenero Absolutamente mi fantasía Sexual Es irme al final Con la calienta pollas Sobre vuestros cadáveres A mí me gusta un hombre Él se da cuenta Yo me doy cuenta Todo el mundo se da cuenta ¿Y por qué yo no me doy cuenta? Necesitás el manual De instrucciones De la mujer argentina Un ojo el beneficiado Cuando empiezan a hablar Graciela y Joaquín Me pongo muy mal Porque se la va y va ¿Sabes que se la va y va? Se la va y va Y nosotros argentinos Sacra, boludo Y se la lleva un gallego Me quiero matar Escuchame No, pero no se lo he Un ojo el beneficiado ¿Y se la llevó? ¿Se la llevó? Y digo no Aparentemente Se la llevó Lo cual indica que En la Biblia de Calefón Se comía mejor Que los almorzos de Mirta ¿No? Claro Alfano Sabina Argentina-España Se nota que son dos países Que se atraen mucho sexualmente Mejor que lo diga Darín Y de paso aprovechamos Para minar las piernas De esta tía ¡Joder! Ricardo Hola Qué bonito hola ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué? Ay, es japonesa Es medio japonesa ¿Has visto qué bonito Te ha dejado el jardín Lo he hecho yo todo esta mañana Lo he podado todo Te puedes quitar lo que quieras Gracias Ricardo, ¿qué quieres tomar? ¿Qué te invito? Bueno, me vendría Viene una copita Siempre viene una copita Compañero Compañero ¿Qué te dicen? Tenés una mirada que me mata Sí, eso porque Que tiene razón Te agradezco el elogio Pero si no la tomas Puedo poner la agafa Hace un rato Porque me está matando El farolito Son muchas las situaciones Y las condiciones Que favorecen La consumación Del atraque Dame un sillón cómodo A Juan Castro Y a Matías Martín Y te aseguro Que algo va a pasar Tengo cosas Para mostrarte Chiquito ¿Me tiño de rubio? ¿Qué es de rubio? ¿Seguro? Como vos quieras Lo que te haga feliz Atate Usá esposas Estaba pensando Que vos te hace feliz Pero bueno ¿Qué me hace feliz, Adal? Y si yo asocio libremente Pienso que el color rubio De pelo Te puede hacer feliz Adelante Sí, soy feliz Con mi color Total Y demás Y uno busca pares Que lo hagan feliz Que bien te sale Veo que te vas reclinando En el sillón Te vas quedando Con el velcro Pegoteado por acá Este Está cómodo Este sillón ¿Fue alguna insinuación? ¿Algo? Estás re caliente, Juan No te puedo parar No proyectes Te juro que no parás No proyectes Y eso que viniste con No seas, boludo No seas, boludo No seas, boludo No seas, boludo No, Juan Sale En serio ¿Con quién vine? En tu chico ¿Qué perfume tenés? Sale ¿Farco? Lucho Lucho Para un poco No crean que por el solo hecho De estar en la tele Gana fácil La conquista de cualquier persona Del sexo opuesto Es un don reservado Para los grandes Ahora estamos con Hugo Que él dice que su don Es seducir a las mujeres Con la mirada ¿Cómo sería la mano? ¿Vos excitás a las mujeres Con la mirada O las seducís? No, no, yo eso Exito a las mujeres Exito más o menos A más o menos A una distancia A seis metros Ya saben que estoy cerca Realmente No hay otro hombre O no hay otro ser humano Que haga esto Vamos a hacer una representación De lo que te pasa En la calle a vos Vos vení caminando Te encontrás con una mujer ¿Cómo sería? ¿Vos la mirás Y la mujer ¿Qué tiene que hacer? Existen Las mujeres existen En el momento ¿Estás escritado? Sí, decime la relación Sí o no No ¿Estás escritada? No ¿Estás escritada? Sí o la verdad Solamente eso Sí ¿Sí? ¿Estás escritada? ¿Sí? ¿Sí? Sí Ahí está Sí Al fin y al cabo No sé si en TV Se gana más o menos Que en la calle Pero sí sé Que es importante Mantenerse en estado Y no perder el touch Porque así como ayer Eras el bocado de Sabina Hoy viene un soñador Del montón Y te dice Abuelita Abuelita Otración de la señora Graciela Alfano Sí señor La verdad que vi todo el baile Chicos Y estuvo extraordinario Pero lo que más me impactó Mal Mal Fue ese beso maravilloso ¡Qué onda! ¡Bien! ¡Señor es un 10! Mirá ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah no! ¡Ah bueno! ¿Un tachangou? Sí, es bien Me encanta ¿A usted? Aparte A mi viejo le gustaba mucho Entonces por honor La trataste la abuela ¡Bien! ¡Durísimo! ¡Bien! ¡Bien!